¡A divertirnos ya! En este caso lleva, miren, música de mantoespina, racimo de bananas, temblor de despertar, buitre mensajero para robar bestia y buffar más uno más uno, criador selectivo justamente para sacar bestias, sobre todo esta para generar más valor, más buffo, una perrera del castillo para darle más dos de ataque a un esbirro, esto prácticamente ni se usa muchachos, la pueden reemplazar hasta por otra bestia si quieren, o otra arma porque lleva un solo lanzarpones que descuenta y draga a una bestia. El esqueleto bovino que recuerden que tiene que estar buffado a partir de cuatro más para que vuelva a invocar otro, cantante de tirolesa porque activa dos veces, dos veces, no una sino dos, el estertor aliado, imagínense hacerlo sobre esta que lo he hecho, buffan mucho y roban mucho muchachos. También tienen escarchas retorcidas que también tiene estertor y invoca una quimera, el gargón también es buenísima, sobre todo contra pala, contra brujo, contra todo mazo que ponga esbirro, también de acá, por qué no, para ir limpiándole la mesa, es porque daña a tres esbirro a la vez. Colmillos de espuela, muchachos, esto no es gran que, así que si no la tienen olvídense, pueden poner otro lanzarpones por ejemplo, porque esto hay que buffarlo bastante para que salgan buenas cosas, si no es media malarda. Abogada, defensor también, no la usé nunca, nunca me vino y también no es gran que, porque van a activar muchos estertores, le va a elegir uno y bueno, lo ideal sería este, el mejor estertor prácticamente es este que buffan y roban una bestia. Después tienen al titán claramente, también tienen la nueva carta del minikit, provocación estertor, invoca dos esbirros con estertor, que cuestan tres o menos, esta carta está buena. Después llevamos el arma para buffo, también lo mismo, esta arma si no la tienen no olvídense, ponen otra arma, otra copia de estas, nada de crearse legendaria para este mazo porque no sirve muchachos. Sabueso vacío también nos permite tradiar tres esbirros y sanarnos, el portatruenos porque nos va a invocar un elemental y una bestia en nuestro mazo y por último Ray Crash que nos puede dar letal claramente. También pueden sacar a otro King Crash de acá, pero es muy lento muchachos, muy difícil que jueguen dos King Crash, o sea, jugar un King Crash y después otro King Crash no se hayan muerto antes, o ganan antes o pierden antes muchachos. Así que la lista encantadora, saben que a mi me encantan los mazos estertores, así que bueno, mulligan de esto, pueden dejarse el músico de manto fina siempre, temblores de despertar siempre, el witte también déjenselo, al igual que el creador selectivo siempre. Y el arma podría ser también útil dejársela ya que llevamos una copia, no permite tragar y descontar alguna bestia y todo lo demás es almacete muchachos, así que bueno, espero que le guste, aguante lo pide. Bueno, contra guerrero este mazo tiene que andar muy bien, según Kibler contra guerrero y contra brujo que se ve mucho en ladder para subir a leyenda, taberneros va muy bien, así que úsenlo. Nosotros ya le ganamos un guerrero, contra brujo todavía no me enfrenté, pero calculo que este mazo va muy bien porque pone mucha mesa, tiene estertor y a brujo le pones mesa y lo complicas la vida. Encima si salen con estas cartas que siempre se las tienen que dejar en la mano, esto para buscar esto, esto para activar esto, holazo.com Bueno, en este caso no me vino esta, si no eligen esta. El esbirro no pone, puedo elegir King Crash para rematar o esto para complicarle con el estertor. Vamos con King Crash. Una lástima porque este, si lo tiro en mesa me lo va a matar. Lo queremos hacer en turno 6 generalmente con esto. Me hubiese gustado sacar otro buitre con de este. Bueno, lo voy a tirar. Lo voy a tirar, si no lo mata mejor. Y si lo mata paciencia. Le activaremos otra cosa. Bien, bien, bien. Perfecto. Grita desde la cima de la montaña. Ok, vinieron las bestias. Tenemos a King Crash 10-10. Tenemos el titán 5-9. ¿Qué me contiene? Esta que va a revivir. Esto que infunde. Perfecto. Hagamos un rodeo. A la colito le hacemos un rodeo. Vamos a la cara. Miren, turno próximo puedo hacer esto. Aunque no esté infundido, no importa. Él no pone esbirro. Así que esto limpia mesa. En el caso de brujo, limpiamos mucha mesa con esto. Con esto. Ok. Eso era lógico. De esperarse. El problema es si roba fácil todo el mazo. Encuentra. Hay que ver si es Bran o Odin. Yo estuve jugando. Yo grabé Odin y me resultó mucho mejor. Pueden hacer OTK con Odin. Muchas veces 40 vidas en un solo turno, muchachos. Mírenlo en el canal. Sí, es Odin. Es el que grabé yo. Muy bueno. Pero encontró mucho robo. Eso no puede traer problemas. Tengo un 6-8 que no sé cómo lo va a matar. Tiene Filo Tormenta. Así que no me conviene hacer esto. Esto es un 3-6. Invoco una bestia de la torre de costa. Esto está bueno. Esto también. Podría hacer esto y esto. Vamos con este. Uy, me dio cometida. Mirá, un venenito. ¿Qué tal? Esta sirve para hacer el OTK. Para hacer mucho daño. Lo ven en el video. Si quieren verlo. Tremendas partidas. Che, me encanta este mazo, este Artor, loco. Me gusta mucho. Yo armé uno parecido. Muy parecido. Que al final no lo subí. Bueno, no va a preparar Filo Tormenta. Pero yo le voy a poner esto. Estaría bueno, che. No, mejor hacer... Filo Tormenta. Me mata el amigo y queda el Esther Thor. Creo que estamos bien con este. O le meto esto. También tengo esto. Creo que voy a ir con esto. Y vamos a hacer... Igual él tiene que cabecir a robar carta. No me sirve. Le voy a poner un murito. Vamos a presionarlo. Él tiene otro hechizo de esos. Sí, me puede matar. No, pero lo bueno es que sale el Esther Thor. La Filo Tormenta la tiene complicada. Ah, tiene el embate. Dos embate va a tirar. Está bien. Está bien. Tiene que gastar recursos. Ah, pero ahí le sale un Esther Thor. Ahora, tiene complicada. Al ser Esther Thor no le digo que contra Guerrero va bien este mazo. Tenemos que ubicar siempre... Tratar de ubicar siempre los pozos con Esther Thor por su Filo Tormenta. Bien, ¿ves? Ahí no puede hacer la Filo porque trae al... El provocar le queda el 2-5. El 2-5 no nos trae nada, claramente. Se quiere morir, se quiere morir. Le complicamos la vida. ¿Quieren complicar la vida a Guerrero? ¿Hay muchos guerreros? Jueguen este mazo. Igual con el brujo que subí a Leyenda también le ganan. Otro King Crash, bien. Más dos de ataque. Le vamos a poner un... Un amiguito de estos. Este también tiene Esther Thor. Me sirve más que el otro. Y poder de Erwe, ¿no? Bien. No tiene otras áreas. O sea, tiene Filo Tormenta. Tiene el área que hace 3 nuevas. Que ya usó una. Ah, y el hechizo de 6 que trae esbirro. Está muerto por todos lados. Al no llevar este... Pelea. Otra Filo. No, el hechizo nuevo. Y otra Filo. Uff, tiene que gastarse todas las áreas para remover todo esto. Y no puede, y no puede. Tenemos King Crash, recuerden. Ahora vamos con... Ah, tengo el arma esta. Más uno, más uno. No. Robo una carta. Espera. Espera. Quiero poner... Vamos a hacer esto. Esto le pega 6 al amiguito también. Se lo voy a poner. Toma. Así roba una sola. No te muevas. No te muevas. Herrera del castillo. Bueno, turno 9. 11 le pasamos. 11. Tenemos los dos King Crash. ¿Cómo zafa de esta mesa con estertores? Está jodido el amigo. Ahí tiene Filo. Mirá. Lo volvemos loco al guerrero. No le dan los recursos. No le dan... Ah, este lleva embate. Bueno, la lista que llevo yo, lleva Rift. No, no le dan las manos. No le dan las manos. Ok. Dale, campeón. Dale, campeón. Aguante. Paladín. A ver cómo se porta con Paladín. No tendría que estar tan mal. Escudos en alto. Que empiece la cacería. Ok, uno y dos. Me gusta. Esto está bueno porque infunde esto. Ok, otra de esas. Podría hacer este hechizo y una de estas. Para después buffarme todos los cinco. Pero está bien que el F-Buff no es un gran buff. O bajo este. Eso está bueno. Bajo dos de estos. Sí, me parece que en el próximo turno puedo bajar esto y esto. Si no hago estos tres. Yo quiero buffar más eso. Esto no hace falta que tenga tanto buffo. No sé si hacer esto y esto o este directamente. No, vamos a poner... Les encanta escuchar el violón. Así, pongo más esbirro para que me infunda este. Igual con uno más ya lo infunde. Necesito un poco más de picante por aquí. Ok, ¿me llevo todo puesto? Yo creo que sí. ¿Qué tal? Ojo, eh. Ojo con este mazo que va muy bien contra los que pelean mesa como pala, brujo. Ojaldre, eh. Ojaldre. Se te muere todo, amigo. Ojo con nosotros peleamos. Ojaldre. Ah, y te quedó ese ahí. Mirá qué suerte. Mirá qué suerte, che. ¿Combina hacer esto? Ese me lo va a querer matar. Ya son 4-1. Tengo que vivir con eso. Arma 6. No, arma voy a hacer 6. Voy a hacer esto. Y esto está bueno, che. Turno 7. Puedo meter esto con esto. Sí, esto lo... Ah, pero ese lo descuenta de 2, muchachos. Lo descontamos de 2. Así que ese es turno 6. Pero me parece que voy a necesitar hacer esto. Después ese me va a morir. No. No me lo mata, che. Necesito un poco más de picante por aquí. Ok. Ya está muerto este muchacho. Avísenle. ¿Para qué voy a dragar? Necesito el arma para ver si se complica algo. Chao. No, con esto, con Sabueso y con esta carta, los arruinás. Pon en mesa y se la traerías todo el tiempo. Uh, bueno. Ay, bueno, no importa. Lo único que lo salva es esto. Nosotros vamos a hacer... Esto es 3. Sí, voy a hacer esto. Más a hueso ya lo tengo. Esto para seguir buffando me gusta. Este le pega 3. Vamos con otros a hueso. Con las dudas. Más cositas. No, este es el elemental. Quiero que me lo traiga el amigo acá. Así que no... No lo voy a elegir. Vamos a despontar... Otros a hueso. Lleno de esa hueso. Terrible. Barrés la mesa y te sanás. Bien molesto a lo de K-Control. ¿Cuánto le pasamos? 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14... No, no lo matamos. Lo salva eso y se va a quemar algo encima. Eh... La legendaria la van a salvar Mi mano está totalmente llena Eso te iba a servir Para limpiar mi mesa Pero tiene dos estertor mi mesa Sobre todo la legendaria El caballito Bueno, ojalá que nos dé vuelta la partida Muchas veces He sacado Lethal Gracias a esas cartas legendarias De cero Pero muchas veces te da porquerías Claramente está para eso Esa carta Mirá, instapick, instapick, cuidado con eso Lo bueno que tenemos estertor Porque la mesa la va re segura Mirá, instapick el chabón No me jodas Con provocación Menos mal que no tiene el hechizo Los 5-2 se mueren Mirá vos como se salgo Tenés el chabón Bueno Esto es 4-5 Ah, lanzaste Titán Ojo, esto pega No, no me gusta Me gusta este Me gusta este Ok Ok Ya sabemos que no tiene la otra área Así que estamos bien Así que estamos bien Uh, que saco de ahí Ah, porquerías Necesitamos King Crash Muchachos No está King Crash Siempre me viene King Crash Uh, viento furioso Se me había olvidado de esa porquería Me había olvidado de viento furioso Bueno Sigue haciendo cosas el muchacho No se quiere morir 9, 10, 11, 12, 13, 14 ¿Murió? Dale campeón Y si, no, no, no Con estertor Difícil amigo Difícil Bueno A Guerrero le fastidia mucho Los estertor Así que Ojo Creo que voy con esto Y después con esto Ah, veo que has traído Invitados Encima te sacan eso Que dar Les encanta Escuchar el vio Les encanta Esto lo vamos infundiendo 5, 2 Tiró una filotormenta Gastate una O el hechizo nuevo Tranquilo Ah, este debe ser El Enojansgamer seguro Estoy casi seguro Vamos a meterle presión Este falta infundir uno más Igual esto no creo que lo usemos Esto está bien para Controlarme esa contrabrujo Un poco de acá Contra masos que pone en mesa Armaduras, armaduras Armaduras con poco uso Es ahí Pero la armadura Tengo que buffar esto Si no, no sirve Y a este le falta uno Me está jodiendo No se puede creer No se puede creer Turno 5 Y bueno Voy a ir con moneda Esto Buscamos robo O daño Ahora el guerrero Roba como un campeón Otra más de esto Y podría Sacamos toda la chapa Lo bueno que mata la mesa Quedan los bichitos Pero no encontramos La bufadora Si no encontramos La bufadora Esto no va nada Para adelante Ni para atrás No se puede creer Eh Se olvidó De nada Esto pega 3 Joder Creo que voy a ir con este Usa tu filo Si querés Y bueno Está complicado Gracias ¿Tenés como matarlo? No es el de No, no No Hans Gamer No usa esto Ni a ganch ¿Tiene pelea? Mirá la pelea Me salen dos cositas De ahí Hola Hola Más ostertor Muchachos Más ostertor Siempre molesta Ah Bueno Mirá si salía este Mirá si salía el amigo Yo no tengo Roba carta Ni hablar Y no tengo nada Qué cagada Che En serio Mirá lo que me da Pero se lo quiero poner A este Para darle más Ataques Si no Defiendo esto Pero tampoco Es gran Qué Otorgo Una birra Una más Horrible Che Esto lo pongo Por filo Tormenta Me quedé sin Nafta Encima de esto No está Buffado Bueno Lo que salga De ahí Espero que sea Bueno A ver Yuhuu Bueno Dos estertores Como siempre Se te complica ¿No amigo? Y esto Y esto que no Nos trae Gran cosa Esto Esto Si no lo tienen Ni se preocupen Es bastante Malarda Salvo que la Buffen mucho Porque invoca Una vista De la teoria De costa Y que alenta A su ataque Y siguen saliendo Estertores Y claro Eso dice La carta Simpático El macete ¿Se ganó? Si Con Kingcrash Se ganó Con Kingcrash Se ganó Mata 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 guerreros ¿Será esto? Mata guerreros Taberneros Mata ¡Gracias!